En cierta ocasión, un niño construyó un barquito de madera y salió a probarlo en el lago. Pero sin darse cuenta, el barquito, impulsado por un ligero viento, fue más allá de su alcance. Triste, apenado, corrió a pedir ayuda a un hombre que se encontraba allí cerca. Este hombre, sin decir nada, empezó a lanzar piedras, al parecer, en contra del barquito. El niño pensó entonces que nunca recuperaría su juguete y que el hombre se estaba incluso burlando de él. Pero observó detenidamente y se dio cuenta que las piedras no golpeaban al barquito, sino que iban más allá de éste, originando una pequeña ola que hacía retroceder cada vez más el barquito hasta la orilla. Y cada piedra lo impulsaba, lo impulsaba hasta la orilla, hasta que llegó a las manos del niño, quien agradeció a este hombre y se alegró mucho de tener nuevamente el barquito en sus manos. Así sucede en nuestras vidas. Hay cosas que parecen sin sentido. Hay cosas desagradables en nuestra vida o situaciones que parece que nos están hundiendo más. Pero si observamos, si esperamos un poco y confiamos en Dios, nos vamos a dar cuenta que cada prueba, que cada crisis, cada tribulación, es como una piedra que nos acerca cada vez más a nuestro objetivo. Confianza en Dios en medio de la tribulación. No desesperarnos. Aprender a esperar. La confianza en Dios es el tema que el Evangelio de este día nos quiere recalcar. Mateo capítulo 6, versículo del 24 al 34. No se preocupen por el mañana, dice Jesús a sus discípulos. Miren los lirios del campo, miren los pájaros, confíen, porque el Padre de ustedes, ustedes valen mucho más que estos pájaros y que estos lirios. No se preocupen por el mañana. ¿Qué querrá decir este mensaje? ¿Será que Dios está aconsejándonos a ser desorganizados, a no planear nada? No ese es el mensaje. El mensaje central es este. Dios nos quiere ocupados, pero no preocupados. Es muy distinto. La preocupación es inútil. Incluso, fíjate la palabra, preocupado. Es estar sufriendo antes de que llegue el momento. Preocupado. Y la preocupación es inútil. Ante una situación difícil, ante un problema, ante una crisis, ante un accidente, la desesperación no nos lleva a nada. La preocupación no resuelve nada. Más bien, en ese momento, piensa en soluciones. Piensa en qué vas a hacer. Piensa en cómo vas a resolver esto. Si estás preocupado, eso solo gasta energías y es inútil. Más bien, empieza a pensar cómo solucionar esa situación. Dios nos quiere ocupados, pero no preocupados. Y saber que, sea lo que pase, Dios sabrá sacar cosas buenas de esa situación. Aprender a actuar, aprender a planear con lo que tengo, con lo que sé, con lo que conozco. Sabiendo de que hay muchas cosas de que no sé, hay muchas cosas de que no dependen de mí. Pero tú organiza, planea, actúa con eso que sabes y con eso que tienes. Sabiendo que nuestro Padre Celestial siempre está ahí para cuidarnos. El mensaje central, pues, de este Evangelio es Confianza en Dios. Ocúpate, pero no te preocupes. Dios estará ahí para ayudarte cuando tus manos estén ocupadas. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Y por favor, recen por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!